¡Gracias! con tu pareja y escondidita las de hacer jugar ¡Eso! Y ahora otra vuelta por la derecha y a la mochita le toca danzar ¡Ahí va! Quien vaya lejos a la redonda Y aunque te esconda siempre quede allá Escondido si yo te he dado si quieres bailar Cuatro esquinas hay que cruzar, luego zapatear Esta es la danza de nuestro pago Mujeres y hombres se han de retocar Ellas coquetas muy querentonas Con vosotros y duros a disimular Y en varias lejas a la redonda Aunque te esconda siempre quede allá Estamos construyendo la raza del futuro Sé parte de la historia Caballo criollo Nuestra raza Caballo criollo